Império Beltrán Leiva es un corrido de Chuy Vega y creo que también lo canta los hermanos Vega Junior Bueno, creo que lo canta en todos los Vega Original está en el tono de Fa En el acordeón de Fa Ahorita lo vamos a sacar en el acordeón de Sol Tono de Fa Sería más o menos así Está Pues medio sencilla y se escucha muy bonita Entonces sería así Primero comenzaríamos con una pasada Al El reglado de la escala En terceras, sería así Aquí se ven los botones que son Y yo lo hago Cuarto Cuarto grado, tercero, segundo Y luego del primero hasta el tercero Y yo al final hago esto Entonces Y ahora vamos a hacer una pasada parecida Pero en En Sol Bueno, en los pizarros de Sol Y aquí Esa es una técnica que todavía no me sale bien Porque igual Igual que ustedes yo voy aprendiendo Entonces Y luego Rápido esto Así ¿Se ve? Por eso es importante O sea, normalmente Podría ser con Podría ser con este dedo Aunque también lo pueden ser con este dedo Y ya Y luego Es eso Entonces Y vamos Y luego para adentro ¿Ves? 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 Entonces Para adentro Para afuera Para adentro Para afuera Así Estos dos Entonces Y ahora Ahí estábamos en En terceras Y caemos en una sexta De sexta De sexta Y otra vez a terceras Este es Quinto grado De la escala De terceras De fa Tercero No, quinto grado Cuarto Sexto Del sexto Hasta el cuarto Hasta el tercero Así Vean Vean Ese es el tercero Y ahora es este juego Tercero Cuarto Segundo Muy bien Y otra vez a tercero Y primero Ahí está ¿Verdad?